El granote, el grifote, el que viene desde el paso del norte Con unos ojos y un miro explotadote, así vivimos estos locotes Porque este viaje que traigo yo, hoy estoy yendo donde el viento a mi me sopló Soplo, sopló, y hasta Babilonia llegó Otro más del pelotón, cosas grandes, grandes planes, planes, puros Lento oscuro, fumador, lo juro, me gusta el agua y también el puro Y cada quien haciendo lo suyo Agradezco hasta la muerte de tener tanta suerte de ser uno de su gente Big man aquí está presente, nada para atrás y todo para el frente Súbete y ya verás, nada de amar conmigo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Súbete y ya verás, a ver lo que yo te digo Se arrepiente, que se abra su mente y se vaya en el viaje, tranquilo, pa' que se relaje, que así es como yo lo hago, no tiro los segundos, de Santa Catarina a México pa' todo el mundo, la casa Babilonia sigue ferrona, aventando tan sereno, pura rima, mamalona, compa, si ya sabes que onda, súbele un poquito y que me sirvan otra ronda, yo le doy lumbra al verso y el que quiera que se ponga, y así todos felices, este perro no la engorda, y sigo dando lata, pues de eso se trata, desde Santa Catarina a México, la crema y nata, echándole con todo pa' que valga la pena, a este perro de la casa, ve, nadie lo frena. Subete y abrerá Subete y abrerá Subete y abrerá Subete y abrerá Bien viajado, viejo el pelado, el que le mete mano es de la lengua tornado Toco embriagado, bien perfumado, no importa si me quemo al cabo, estoy bien quemado Súbete y guacha, como se mata la cucaracha, listo pa' la quema y la taracha La gente me conoce, como millonario en la cabose, que el mono con el di te lo destroce Saludos para Juárez de parte del Chesar Suárez, saludos a la banda que no se escucha en los bares Saludos a la tica que no se escucha en su carro, la grifo no se quita, no se apaga el cigarro Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, dale tranquila, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, casa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana, casa marihuana Gracias por ver el video.